Arte, tecnología y artesanía. Un nuevo concepto de sostenibilidad que fusiona en la moda, la tradición y las nuevas tecnologías. Es el proyecto House del artista Araceli García. El material ecológico, piel de cactus y pla, yuca o maíz, pintado a mano y con impresión en 3D. El blockchain permite trazar su origen. La exposición la podemos encontrar en el Hotel Catalonia Gran Vía. ¡Suscríbete al canal!